Se fue con su mayordomo, con su sirviente, su empleado, ¿te das cuenta? Diego, por favor, tú tienes tu cuarto, andate a dormir. No, Coqui, pero hoy necesito apoyo moral. Ya, te puedo dar todo mi apoyo moral mientras vuelvo. ¿Es que no te das cuenta de la magnitud de esto? ¿Ha preferido irse con su empleado que conmigo? Bueno, lo conoce hace años, le tiene confianza. Sí, sí, pero eso no quita las diferencias sociales, ni la relación empleado-patrón. Bueno, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Cuando regresen, seguirán siendo empleado y patrón. No, no, sí tengo de qué preocuparme. Esto es lo que más me preocupa. Mira, mira, ¿viste qué cree? ¿Que se va de luna de miel? ¡Tenía la paleta llena! Eh, eso es tener confianza en sí mismo. Me va a escuchar cuando vuelva. Sí, sí, vuelve. ¿Qué quiere decir eso? No, no, nada, nada. Ya, anda, duerme. No, no, Coqui, es que no quiero dormir solito. No, ya, pero ese no era el trato. No, pero cuéntame un cuento. No, no. Una canción, algo para ayudarme a relajarme, por favor. ¡Vamos! ¿Qué los dos? Oye, el mío de Coqui. Bueno, yo te diría que lo intentes. Pero, Tere, yo hice sufrir a Mike. No quiero que pase lo mismo con Fabián. A ver, pero es que ¿cómo uno se da cuenta que las cosas funcionan si no la intenta? Capaz son de uno para el otro. Y si no, voy a perder a mi amigo de la infancia. A ver, a ver, Macarena. No se hace una tortilla sin reventar los huevos. Ay, no tienes que ser tan dura. Además, yo también necesito agobar mis penas. ¿Y qué haces de aquí? Estás solo, Tere. Así es. Mi pito me dejó, pero opina igual que la Tere. Chápece al doctorcito. Es la única manera que defina sus sentimientos. Ok. Un besito y ya. ¿Un besito? ¿Qué estás hablando? O sea, es de la 1023, tiempos modernos. Ay, Dios mío. Se pone candente la conversación. Un besito y ya. Y si siento mariposas en la panza, bueno, ahí vemos qué pasa más adelante. Y si no, buena noche a los pastores, chica. See you later. Bueno, ¿ya podemos discutir mi casa? Podemos. Bueno, todo comenzó hace muchos años cuando conocí por primera vez a Pito. Toqué el timbre, salió todo vio con su nariz, así, tan hermoso. Ay, fue en la casa Maldini, me acuerdo. Ay, no quiero hacerle daño a Fabián, pero tampoco voy a rechazarlo así porque sí. ¿Quién sabe si somos el uno para el otro? Solo hay una manera de probarlo. Hola, Fabián. ¿Estás ocupado? ¿Te pareces si nos vemos ahora en la mañana? Claro. Voy a tu casa en un rato. ¿Y si sí? Después de tantos años de amigos. Y si nos enamoramos, haríamos una pareja increíble. Todos los días es un nuevo amanecer. Es que nada me detiene. Porque todo cambia. Para el mal tiempo siempre buena cara. Es que nada me detiene. Porque todo cambia. Para el mal... No va. No va. Señorita Macarena. Señorita Macarena. Tranquilo, Claudio. ¿Qué ocurre? Ay, señorita Macarena. Acaba de llegar ese guapo y lindo y joven bonachón de mirada fresca y linda que se muere por usted desde que estaba en el colegio. Ah, dile que hay bajo. Hazlo pasar. Ya. Ay, ¿no se va a hacer algo, un peinadito o un maquillaje, algo especial? No, no es necesario. ¡Claro que es necesario! Hoy es un prueba de fuego. Ay, Claudio. ¿Para qué te conté? No se preocupe, señorita Macarena. Claudio va a ser su ángel de la guarda. Señorita Macarena, el doctor Fabián. Maca, ¿qué es eso tan importante que me tienes que decir? Fabián, gracias. Gracias por venir. Mejor vamos afuera. ¿Sí? Sí. Ay, no, pues. Así no se puede. ¿Cómo quieren que me entere? ¿Ocurre algo? ¿Por qué tanto misterio? Solo hay una manera de comprobar lo que siento. No imaginé que te podía encontrar. Si estoy soñando, no quiero despertar. Eres el aire que quiero... ¿Qué fue ese beso? ¡Oh, por Dios! ¡Qué excepción! Me siento como en un sueño. Yo no sentí nada. No lo puedo creer. Yo tampoco. Macarena, quiero que cuidemos mucho eso. Que nos digamos las cosas como siempre lo hemos hecho. Con la misma confianza de siempre. Estoy muy agradecido con la vida por habernos vuelto a juntar. Vamos a organizarnos bien para que mi trabajo no interfiere en la relación. ¿En la relación? Sí, sí. Sé que suena raro, ¿no? Pero para mí este beso fue el gran inicio de un maravilloso momento. Fabián, mira... Maca, sé lo que me vas a decir. Sí, sé que has estado en una relación con Mike y que probablemente todavía tiene sentimientos por ti. Pero, pero no te preocupes. De verdad, vamos a ser discretos. Sí, sí, pero... No, no, de verdad, no te preocupes. Yo ni siquiera tengo redes sociales, así que no se va a enterar. No, no se va a enterar. Lo único, te pido que me tengas paciencia, ¿sí? Sabes cómo es de absorbente mi trabajo, ¿no? Sí, y justamente porque mi trabajo es lo más importante para ti, lo que te quiero decir. Maca, yo adoro mi profesión. Pero esa vez no va a pasar lo mismo que pasó en mi anterior relación. Es más, voy a pedir vacaciones. ¿Vas a pedir vacaciones? Vamos a tener mucho tiempo para nosotros. Qué lindo. Tengo una consulta en el poliquínico. He dejado a un paciente ahí esperando hace un rato, así que... ¿Te parece si hablamos luego? Sí. Nos vemos. Dios mío. ¿Qué hice? Señorita Macarena, ¿desea algo? ¿Un juguito de fresa? ¿Un batido de plátano? No. No. ¿No? No me... Me voy a mi cuarto. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Ay, Dios. ¿No se le ve nada feliz a la señorita Macarena? ¿Qué habrá sido eso? ¿Un beso de despedida? ¿Un beso del adiós? Ay, pobrecita. Ay, ¿pero qué pasó? Yo puedo soportar el hambre, pero no el chisme. Ay, no. Ay. Ay. Despedida s'entend through. Ay. 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 ¡Suscríbete!